¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Estamos de nuevo en... ¡Bioshock! Obviamente están viendo el menú. En Bioshock 2 Remastered. Esta vez desde... Desde la aplicación de Xbox de... Smartphone, de Android, para ser más específicos. Así que vamos a ver qué nos separará este nuevo capitulazo y esperando que al grabar directamente de la aplicación de Smartphone se vea mejor y no tengamos los entrecortes que teníamos dentro de la aplicación de escritorio. Que en serio la aplicación de Xbox Game Pass, que sé por qué no funciona tan bien como me gustaría, pero bueno. Ahora estamos con la aplicación de Android, a ver si funciona mejor. De momento parece no tener tantos errores como la versión de escritorio. Y se maneja más fluido, así que... Creo que es una buena señal. Igual aquí ya puedo tener más brillo en la pantalla. Que en serio se veía muy oscuro. Por cierto, posiblemente vaya a cambiar de laptop y les pueda traer un unboxing. Pero no estoy seguro. Eh... Continuamos partida. Voy a guardar este... Este momento en una partida aparte. Por en caso de que el audio se esté grabando mal o alguna situación similar. No haya... No haya... No haya pendiente con eso. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Pero creo que de momento va correctamente. No parece que esté saturando. No sé si... Si llego a gritar. No sé si se llegue a... Si se llegue a saturar. Porque vaya que... Hay momentos de... Donde sí se... Levantan bastante los picos del audio. ¿Continuar? Debería haber visto uno de mis videos viejitos Para recordar más o menos en dónde estaba Porque ya no me acuerdo bien A ver, opciones Que el brillo está muy bajo Creo, a ver, aguantame un momentito Dejar brillo O sea, que la X del medio Apenas sea visible Ah, ok, ok Eh Eh Creo que hay merengues Y atrás Muy bien Ah, sí, muy bien, así se ve mejor Vamos, continuemos ¿Eso es mío? Sí, eso es mío Genial, ¿qué era la misión de ahorita? Aquí ya había visitado todo esto, ¿verdad? Creo Sí, perfección Además tenemos que seguir esta cosita ¿Puedo ver la misión? De favor, si me das chance Eh, ve al apartamento de Grace Ok Vamos al apartamento de Grace ¿Cómo vemos? ¿Demoniciones? Pues está decente ¿Puedo pegar? Ah, sí, sí Perdónenme que se comprobaron estas cosas Pero es que Hay muchas cosas que se me olvida Luego después de tratando De más de seis meses sin clavar Y si sal por la izquierda ¡No! ¡Casi no! Muere 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 ¡Que te mueras! ¿Vas a estas de las grandes? Voy a pasar a una de las grandes aquí Abrete de favor Mucho verdad Sí Sí, no voy No voy a gastar este Esas cosas con esto Ahorita con esto Entonces me imagino que justamente Si se hiciera para allá Porque aparecieron de los grandotes A ver, aguantame, aguantame, aguantame ¿Tengo cámara? Sí Muy bien Ahora, ¿cómo me curaba? Ya vi, ya vi O sea, según yo no iba a gastar Pero por probar cómo me curaba Valió pues Ok ¿Cómo vamos de combustible? Casi lleno Genial Aquí Ok Esta es una nueva Muy bien En serio que esto me confunde ¿Eh? Munición Ya no sé si es parte nueva o no Me confunde mucho Ok Sí, sí, sí Suspiré 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 Muy bien Muy bien Muchas veces no puedo No puedo agarrar un Massive Perdigo en ese parecer tampoco Ok Ok Ya, 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 ya Ya vi Sí, sí, es parte nueva Sí, sí, es parte nueva Es que bonita cosa me confunde mucho Eh... Déjame checo por donde vengo Que creo que ya me perdí Esto está encendiendo ¿Se tengo de hielo? No Muy bien Pero yo vengo de por allá No ¿Se pongo esto? Simón, ya vengo de por allá Y ahí tengo que explorar Simón Más o menos Vamos a caer aquí a las laterales Pero bueno, no los explore Vamos a caer ahí Ya verás, voy a guardar esto Se me había olvidado Guardar Vamos a usar el más viejito Este del 11 de julio Lo vamos a usar para guardar esta En verdad, en caso de que no estoy grabando el audio del juego Cuando las cosas se torcieron Los viejos prejuicios salieron a la luz Pero la doctora Lam nos enseñó que Debajo de la piel Debajo del dinero Debajo de nuestros nombres Somos familia Somos familia Que fuerte Vamos a ir por según esto Pues si ya está Zona donde había estado La latita Vitamina Dinero Muy bien La verdad estoy muy confundido De donde estoy Creo que es porque apareció en la vitacámara Y me Me cambió de posición Ah, mira, mira Ya, 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 ya Ya me vi Esto no se abre, ¿no? Aparentemente no Ah, Simón, Simón, Simón Estaba aquí Aquí ya tengo todo explorado Exactamente así porque ya tengo todo explorado Ahora acá es donde yo venía Según yo ¿De antes? Simón, sí, Simón Ya, ya me acuerdo Muy bien Continuamos Aquí esperamos lo de la derecha Y a ver qué nos deparará Más adelante esto Llegamos nueve minutos Que no queda tampoco mucho de capítulo Ahora qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh? A ver Más dinero Qué bonito, qué bonito Muchos dineros, muchos dineros Ah, qué peps Nevera Pompas fritas Muy bien Así recuperamos un poquito de vida Sin necesidad de gastar botiquines Eh, no como hace rato Que lo gasté por mecho Ah, mira La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas Para los creyentes La oruga de la morfo No hila un capullo Forma una armadura En el interior Antes del cambio Somos Nosotros Llevar una mariposa Es sinónimo de apoyar A la doctora Lamb Y a la familia Dentro de poco Raptor se dividirá Y saldrá volando Y mago se cerca La habitación de Grace Está justo delante Ha estado mostrando Una total falta de amabilidad Hacia tu persona Así que no tengo objeciones Sobre cómo deberías Arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor Hacia ti Se debe a un malentendido Ok O sea O sea ¿Puedo intentar dialogar con ella O por eso lo tengo que eliminar? Espero que pueda razonar con ella La verdad Ahí voy a ir Aguantame, aguantame, aguantame Muere Muere Yo pensé que ya era la La esta Pero no Vamos a hacer un splitter Algunos splitter Luego si me dan miedo O sea Si me sacan de onda Pero Aquí ya he estado Esto me suena mucho Creo que es la parte de arriba Del todo De allá abajo Pero no podía acceder De otra manera Exacto No podía acceder De otra manera Más que por aquí Aquí tenemos Panel de seguridad Muy bien Y ¿Qué más? ¿Qué más? Otra jeringa de EVE Pero ya voy completo Qué pasada Y luego te pasas toda la tarde Fabricando jeringuillas Mientras oyes la radio Y luego se las revendes Por el doble Un chollo Unos pocos pinchazos Y se acabaron Las preocupaciones Pronto volveré A estar en la cima Gracias señor Sinclair Capullo Ah, cañón Qué pepe Pues a ver Vamos con La esta tipa Yo tengo Little Sisters Por salvar A ver Star Sí, una Pero no he encontrado Al Big Daddy Bueno, el Big Daddy Cola Digo Ok O sea, se puede dar fuerte ¿No? Muy bien Entonces ahorita Nos vamos a meter Al enfrentamiento Directo Contra la Doñita esta Ah, mira Qué bonito Pero chales Con la Con la psicóloga Está muy cañón Buen observador ¿Qué dice? Sac de más jugo De tu inversión Divulgación Como un observador Lleva tu análisis Más allá De lo que nunca Imaginaste Perforadora fría Poder Perforadora Delete pirata Pirata cuidadoso Enlace If Creo que Con el enlace If Muy bien Algo más No apareciera No apareciera Ok Aquí tenemos que recoger Ok De ahí fuera no Creo que todo bien ¿No? No sé si Entrar luego Luego A pelear O Ya dejarlo para el siguiente capítulo Creo que lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Pero Vamos a dar todo el tiempo Que quede La casa está vacía Ya solo es el eco De mi nombre Eleanor Mi niña ¿Dónde estás? Me di la vuelta Y alguien te llevó Fue tan Tan rápido No soy Ni media madre Para ti No pude Protegerte Este cartel De la doctora Lama En mi cuarto Me mira como si Supiera de mi vergüenza Siempre he sido leal A tu auténtica madre Eleanor Siempre le conf... Confié mis secretos Pero te perdí ¿Qué pensará ahora La doctora sobre mí? Chagas Se supone que es para allá A ver Quítate el cartel Que salías De Sofía Lam De la pared Del apartamento de Grace Y encontrarás Ah, ok, ok Gracias, gracias, gracias ¿Este de aquí? Ah, sí, este de aquí Tenemos que ir al otro Ok, tenemos El interruptor secreto Pero creo que vamos a dejar Eso para el siguiente capítulo Así que por el momento Por aquí vamos a dejar Este bonito episodio Así que muchas gracias por ver Da like si te ha gustado Suscríbete y no te ha suscrito Comparte con tus amigos Si me estás viendo Desde Facebook Hasta el canal de YouTube Si me estás viendo Desde YouTube Hasta el canal de Facebook Ve mis videos Nada más Te gusta Que te apetezca Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Y adiós